Hola amigos y bienvenidos a mi canal Don Futbolero, tu canal favorito de información deportiva, análisis, historial, datos de los partidos previos que se jugarán en esta oportunidad. En esta oportunidad les presentaré el partido de Boca vs Godoy Cruz. Si Boca se enfrentará a Godoy Cruz esta noche a las 19 horas con 30 o a la Argentina 17 horas con 30 en Colombia y Perú, Boca recibirá a Godoy Cruz en el estadio de la Bombonera, un estadio con capacidad para 50.000 espectadores, el estadio donde hace de local Boca en competiciones oficiales. En el historial de enfrentamiento, en los últimos 30 partidos, Boca tiene un saldo superior de 16 victorias, 5 victorias para Godoy Cruz y 8 empates. El último partido data del año pasado donde Boca le ganó de visitante a Godoy Cruz 2 a 1 el 25 de noviembre del 2023. A continuación, en el cuadro de la racha con la que llegan los equipos, empezamos con el local Boca. Viene de ganarle a San Lorenzo 2 a 1. Viene de empatar con la Copa Sudamericana con Nacional de Potosí en Bolivia. Viene de ganarle a Newell's Old Boys por la Liga Argentina 3 a 1 de visitante. Viene de ganarle 1 a 0 a Trinidense por la Copa Sudamericana. Y viene de caer ante Estudiantes por la Liga Argentina 1 a 0 de visitante. Boca venía de cuatro partidos invicto, pero en su último partido cayó ante Estudiantes. Una racha similar tiene Godoy Cruz de cuatro partidos invicto y una derrota. Viene de ganarle a Tigre 1 a 0. Viene de caer ante San Lorenzo 1 a 0. Viene de eliminar en la Copa Argentina a San Martín de San Juan. Viene de ganarle a Platense y de ganarle a Sarmiento. En la tabla de posiciones, Godoy Cruz, clasificado a la siguiente banda de las playoffs, es líder de su grupo con 29 puntos. Mientras que Boca se jugará la clasificación esta noche junto con Racing, Newell's, Unión, con posibilidades latentes de clasificar dentro de los cuatro primeros para la próxima fase. En el cuadro de probabilidad de triunfo, favorito, Boca por ser local con un 43,9%, un empate da un 26,3% y un triunfo de Godoy Cruz da un 29,8%. Entonces, favorito, Boca para este partido con un 43,9% según las casas, diferentes casas. Ampliando este tema, Boca se hace muy fuerte de local y como decías anteriormente, Boca tiene una probabilidad de triunfo de un 43,9% y se espera 1,43 goles esperados. Un empate da un 26,3% y un triunfo de Godoy Cruz da un 29,8% y se espera 1,13 goles esperados. Y eso fue todo amigos, espero que les haya gustado el video. Si eres nuevo, te informo que en este canal encontrarás análisis historial, datos de tus equipos favoritos. Dale like a este video, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.